¿Cómo está la escuela en la actualidad? Mal. En Italia. Hablamos bastante en la tarde sobre este tema, de cómo la escuela está sufriendo de muchos aspectos. Está sufriendo porque muchas veces le gusta poco a los alumnos, está sufriendo porque frecuentemente no le gustan las familias. Esto es un aspecto muy particular y muy especial que se está realizando en estos últimos años. Por lo menos yo lo estoy notando recién. Antes la alianza entre familia y escuela era una alianza total, completa, que para nosotros cuando éramos niños era fatal porque no teníamos remedio. Si algo ocurría de mal a la escuela, también en la familia sería... Ahora, al contrario, es frecuente que un niño que lleva una mala nota desde la escuela, sus padres pueden decir, no te preocupes, mañana voy yo a la escuela, y lo explico. Y por lo cual muchas veces los padres están asumiendo este raro papel de abogados de los hijos. Esto yo creo que es un error de la familia, pero también pienso que es un problema de la escuela. Es decir, que es la escuela que hay que hacerse cargo de esta relación con las familias, reuniendo un discurso que se ha interrumpido en algún momento, porque la escuela no puede pensar que las familias pueden sustituir la escuela para recuperar lagunas, o para todo este tema, es un tema escolar. Tiene que hacerse cargo de la escuela, involucrar a la familia, invitarla de nuevo a un diálogo y a una participación.